Un poco de infelicidad No hay Estaba junto a un bechardo Nos va bien su infelicidad Hay que hacer un poco bueno Y no va a no deixar que No hay que hacer un poco bueno Y no va a no dejar que Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva